qué onda banda pues como les comenté llegaron a más de 150 suscriptores y voy a regalar mentira si les voy a regalar pero ustedes van a elegir entre un código código de game pass ultimate o que les comparta la cuenta una cuenta con game pass ultimate para que jueguen fifa 20 y todo lo que se vino de ea access ok pues muchas gracias este canal está creciendo y pues esperemos si algún día llegar a los 500 y después a los mil verdad bueno amigos sin nada más que decir que se suscriban den click a la campanita compartan revienten ese like y pues pues de más que decirles gracias qué más les puedo decir comenten comenten qué es lo que van a querer si game pass en código o game pass en cuenta ok se va a regalar el día de mañana 8 pm den like vean el vídeo completo para que youtube siga recomendando este canal ok bueno sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias.